Divina flor de las flores, corona de las estrellas, crucero claro y divino donatlán, que siempre quieras. Sois virgen de la buen santa. Aquella rosa primera que subió a gozar del cielo sentada, a la mano diestra. Séquense todas las flores, semillas, las azucenas. Y la flor de ave jandría, la flor de nardo y violeta, un jardín de corazones, nacido sobre la tierra, que como madre de todos siempre está, de medianera. Agudan de todas partes, es los que con devoción vengan. Alcanzanos el, pero donde está, soberana reina, sois virgen de la buen santa, reina del cielo y la tierra. Alcanzanos el, tu hijo por siempre, la gloria eterna. Eres virgen de la fuente santa, donde los cristianos bajan a beber, de aquel caño claro y evidente, que con eficacia y agua gana seré. Van Mosca, vamos al deeper, si ¡Eh! 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 ¡Abe María Purísima, sin pecado concebida! Gracias por ver el video.